Son re tontas, pobrecitas Quiero chocolate Quiero chocolate Porque es mi celular ¿Te gustó la cargaza que le compré? ¿Qué? ¿Pusieron una nueva? ¿No viste? No, no te odio Yo también ¡Ay! ¡Me olvido! Si Andrea de Bocavita Hace un video de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenme porque no estoy... ¡Sabri! ¿Por qué? Estás venido hoy No me ha dado un primer plano, venga esta ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno... Yo quiero esperar a Ricardo Que entre por ahí, por esa puerta Y me diga... No... No... ¡Chocolate! ¡Quiero chocolate! Amiguitos... Para vos... Para vos que me estás tirando... Para vos que me estás tirando... ¡Quiero chocolate! ¡Son re tontas! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Miga amiga! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Yo quiero que aparezca el de Lógica ¡Pobrecita! No, 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 no... ¡Yo soy de mi dedo! ¡Oh no! ¡Es el de López! ¡No! ¡El de López! ¡No! ¡Ah! ¡No lo estoy firmando, profe! ¡No lo estoy firmando! Para vos... No traigo más nada... ¡Y vamos a poner el... ¡Muy perfecto! ¡Cenze! ¡Uh! ¡No lo estoy firmando! ¿Por qué me lo hace apagar, profe? ¡No lo estoy firmando! ¡Apuntar y hacer eso! ¡No, no lo vamos a hacer! ¡No, tiene un objetivo, apunta! ¡Ah! ¡Sí, hombre! Gracias.